La Asociación de Reyes Magos de Chiclana recibirá el próximo 20 de marzo la medalla de la provincia, según se ha aprobado en el Pleno de Diputación, en un acto que tendrá lugar fuera del Palacio Provincial, en una ubicación aún por determinar y entre las que se barajan el Palacio de Congreso su Legrante Atrofalla, como ha explicado el presidente de la institución provincial Juan Carlos Ruiz Boix durante la sesión de este Pleno Extraordinario. La concesión de este galardón se va a celebrar con motivo del Día de la provincia que se conmemora cada 19 de marzo, en referencia a la fecha de promulgación de la Constitución de 1812. Junto a la Asociación de Reyes Magos de Chiclana, la institución provincial también reconocerá a personas y entidades gaditanas que llevan ligado su apellido a su oficio y que han conseguido a base de esfuerzo y tesón ser reconocidos con innumerables premios y distinciones, como es el caso del grupo de Sevillanas de Rota Ecos del Rocío, la Bodega Cooperativa Católico Agrícola de Chipiona, el pianista internacional de El Gastor José Luis Nieto o a la fiscal antidroga Ana Isabel Villagómez. También recibirán este reconocimiento el restaurante Cuenca de Jimena de la Frontera, el relojero mayor de Algecira José Luis Pavón, la Coral de Tarifa, el colegio Las Carmelitas de Cádiz y la empresa Quesos Payoyo de Villaluenga del Rosario. Asimismo, el Pleno de la Diputación de Cádiz ha aprobado por unanimidad conceder el título de hijo e hija predilecta de la provincia a Alejandro Sanz y Lola Flores, este último a título póstimo, a considerar que son dos representantes que hacen más grande y enorgullecen a base de talento a la provincia, según ha manifestado Ana Carrera, diputada de Empleo y portavoz del Partido Socialista, durante el debate del punto en la sesión extraordinaria.